El instrumento puntero de la gaita original Es el furro el principal que lleva el golpe pascuero Con aroma de pascua, sabor a gloria y a parranda en navidad Esta si es la gaita, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón y voz del pueblo gaitero Con aroma de pascua, sabor a gloria y a parranda en navidad Esta si es la gaita, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón y voz del pueblo gaitero La alegría es contagiosa cuando comience el gaitear Y todos van a gozar con esta gaita sabrosa La alegría es contagiosa cuando comience el gaitear Y todos van a gozar con esta gaita sabrosa Con aroma de pascua, sabor a gloria y a parranda en navidad Esta si es la gaita, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón y voz del pueblo gaitero Ringo alegre del gaitero Ringo alegre del gaitero gaita que en mi pecho anida Hoy por hoy la consentida del pueblo maracaibero Ringo alegre del gaitero gaita que en mi pecho anida Hoy por hoy la consentida del pueblo maracaibero Con aroma de pascua, sabor a gloria y a parranda en navidad Esta si es la gaita, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón y voz del pueblo gaitero Con aroma de pascua, sabor a gloria y a parranda en navidad Esta si es la gaita, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón y voz del pueblo gaitero Buenas birros, nos vamos para que William Con tío Cubi, con Alfredito, con Marlon Mendoza Mi hermano Daniel Zarco y por supuesto con todos los gaiteros